Sabor de Cuba Juana baila en la loma y Pedro baila en el llamo Cuba no somos amores, vengaste a Cuba y verás Porque al criollo le gusta vivir con tranquilidad En Cuba todos reímos con mucha facilidad Porque al criollo le gusta vivir con felicidad ¡Cuá, cuá, cuá! ¡Ay, qué risa, María! ¡Qué risa me da! ¡Qué sabor, sí, señor! ¡Qué sabor, María! ¡Qué rico sabor! ¡Ay, qué risa! ¡Cuá, cuá, cuá! ¡Ay, qué risa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué risa! ¡Cuá, cuá, cuá! ¡Ay, qué risa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué risa! ¡Cuá, cuá, cuá! ¡Ay, qué risa! ¡Ja, ja, ja! Música Ay que risa, cua cua cua, ay que risa, ah ah ah, cua cua cua, ah ah ah, ay que risa María que risa me da, que sabor mi señor, que sabor María que rico sabor. Música 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 Música